Fue casualidad, porque yo nunca te vi venir No fuiste una más, te volviste todo para mí Nada que pensar, porque enamorarnos fue fácil Lo difícil sería, dejarnos ir Cuando probé tus labios, esa noche bailando Todo cambió, todo cambió, el corazón se puso al mando No prometamos tanto, los días traen su encanto La vida es cortica, pero contigo se hace más rica ¿Qué hiciste tú? ¿Qué sigues en mi mente? No te esperé, llegaste de repente No te esperé, llegaste de repente No te esperé, llegaste de repente Una noche Una noche Una noche Una noche Sin salir Siento que soy para ti, tú para mí Cuando probé tus labios, esa noche bailando Todo cambió, todo cambió, todo cambió Todo cambió, todo cambió, el corazón se puso al mando No prometamos tanto, los días traen su encanto La vida es cortica, pero contigo se hace más rica ¿Qué hiciste tú? ¿Qué sigues en mi mente? No te esperé, llegaste de repente No te esperé, llegaste de repente Quédate esta noche, un ratito más No te esperé, llegaste de repente No te esperé, llegaste de repente No te esperé, llegaste de repente ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!